y qué onda raza aquí estamos una vez más con otro vídeo vamos a arrastrar estos tickets vamos a empezar con este que es el número 13 de 10 dólares 100 por vamos a ver si ganamos algo 2 para 50 2 para 100 50 50 no se parecen 100 nada ok vamos a buscar los números ahí está aquí y los multiplicadores vamos a ver si encontramos algo 65 1 Bien. 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 Nada en el primer ticket. Como siempre. Siempre en el primer ticket no saca nada. Bueno, vamos a rascar el... Este de 10 dólares mega lotería desde el número 17, 16 y 15. Viene de arriba hacia abajo. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Caballo, cactus, bicicleta y mariposa. Caballo, cactus, bicicleta y mariposa. Caballo, cactus, bicicleta. No está. Carreta, desierto, corre camino y las cherries. Corre camino. No está. Corre camino. Corre camino. Corre camino. Corre camino. Ok. De cierto, no están allá arriba. Vamos a ver un poquito más. Carro, pelota, sombrero y piñata. Uy, aquí están los dos Carro, pelota De fútbol, soccer Solo piñata aquí Chile, Lizard Sunset y La Gema Guitarra Serpiente, zapato Y el hoyo ring Luna, maracas, fuego Y vaca Pájaro rojo Armadillo, gallina Y herradura Gallina, nada Pájaro rojo Armadillo Y herradura Armadillo Herradura Uy, no, este no Me acuerdo que este no salió Le di un llegue nomás Pero no, no salió ese El molino Ok, perdedor Número 17 Perdedor Vamos, número 15 Piñata Asiento Vaquero Y la vaca Uy, aquí está el asiento Piñata Vaquero Asiento Y la vaca No, está la vaca Solo aquí está la vaca Mazorca Pelota Vagón Y estrella Pelota Sunset Conejo Oil Rick Oil Rick Y cactus Blue Bonnet Cerdo Pájaro rojo Y corre camino Molino Molino Barco Gema Y la mariposa Soccer Carro Árbol Y sombrero Armadillo Armadillo Maraca Serpiente Y fresa Número 15 Número 15 Cerdo Cerdo Carro Luna Y el fuego Cerdo Carro Luna Y el fuego Cerdo Carro Luna Solo El Mustang GT Rojo No me salió Los dos pájaros Mariposa Y el Oil Rick Sunset Gema Desierto Y pelota Lizar Cactus Molcajete Y la vaca Vagón Montura Gallina Y mazorca Molino Armadillo Barco Y guitarra Periódico Caballo Sombrero Y cherries Nada Periódico Caballo Sombrero Y cherries Nada Periódico Nada Caballo Sombrero Y cherries Nada Tres De nada Llevo Cuatro Raspados Y nada Ok Número 16 De 20 Dólares Blue Bonnet Guitarra Y Mariposa Bicicleta Gemma Y Vagón Chile Pajarito Y herradura Pajarito Y herradura Wow Piñata Pájaro Rojo Y estrella Maraca Maraca Vaca Y armadillo Maraca Y armadillo Un chica Qué onda Nombre Nada Luna Caballo Y la Cherries Nada Rueda Molcajete Y el Correcamino Correcamino Zapato Pelota Y Espuerda No Hombre Nada Hombre Qué onda Con este ticket Ya no le ponen Ya no compren Lotería Ya No le ponen Nada Hombre Estaba gozada Uno Rafa Rafa Y nada Puro papel Le está comprando Uno Ya no compren Ey Por si Sergio Por si miras Este video Sergio No abandones Tu canal Brother Dale Para adelante No lo abandones Tu canal Ya creció Ya bastante Son once mil Y fracción De suscriptores Dale Que sea por poco Hermano Dale No te quedes No abandones Tu canal Tu canal Está grande Ya Deseo Que estés Bien Saludos Y si te quieres Tomar un break Pues tómatelo Pero Con cuidado Pues todo Ahí Buena onda No hay nada De billete Aquí Bueno Últimos tres Cerdo Carro Y vaquero Nada 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 Y nada Los bonos Dos para cien Dos para doscientos Naranjas Y limones Bueno Ahí queda Este video Este video Va a ser el número uno Voy a ir A traer los otros Y luego Voy a grabarlo A ver que Si me desquito De los demás tickets Ya no pues Ahí queda este video Espero les guste Sigan suscribiéndose Por favor Gracias por ayudarme Y pues Para adelante Ya el canal Está creciendo Gracias a ustedes Gracias Gracias Y ya Y ya Y ya